Neneca Chula, eres mi camisa de fresa, la que pone en mi gusto en te besa, la joven que llega sellando su presa. Ando sin ti, bailo la llena, yo me la pido besándote, la joven que llega, la joven que llega, navegándote, solen como sinena, hay juguetes que me encantan, claro, que me duele, que me duele, que me duele. Y tú sabes quién te va aquí, baby. Por la fría soy un arco y un arco, de un lado para otro lado, de otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 La canción para que nunca la olvidáramos los dos, adiós, ya no podemos seguir, lo siento mi amor, no puedo hacerte feliz. Y hoy me llevo en ti del amor, que por ti yo sentí, busca tus sueños, y no pienses más, más. ¿Dónde están las chicas que vinieron solas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos que vinieron solos? ¿Dónde están? Este es el lugar correcto para enamorarse. Pero mucho cuidado por los hombres que somos embusteros. Y no pienses. ¡Vamos, vamos! ¡En mí! ¡No pienses más en mí! ¡Esta es el factor! ¡Esta es el factor! ¡Esta es el factor! ¡Esta es el factor! ¡Cógelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es el factor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Con la cintura! ¡Vamos! ¡Con la cintura! ¡Con la cintura! ¡Con la cintura! Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. 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 Con la cintura. ¡Suscríbete! 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 Una y flora sin asternis Así, 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 así Es estar así, 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 así Es estar así, así ¡Apieta! 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 ¡Fenezuela! ¡Apieta! 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 ¡ ¡En la URE! ¡Buenos Aires! ¡Incanté! ¡Nasí a ser! ¡Incantemos un poco a la URE! ¡L-D-O-E! ¡Venemos de Vene! ¡Incantemos un poco a la URE! ¡Buenos Aires! ¡Incantemos un poco a la URE! ¡Gracias!! ¡Ve aARFich! ¡INcantemos un poco a la URE! ¡Venemos de Vene! ¡Incantemos un poco a la URE! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa los videos! ¡Suscríbete y activa la campanita con la campaña! ¡Suscríbete y activa la campanita! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Agencia de Información Noxical certifica que Omar Enrique registra actividades de noviembre de 1997, acumulando 34 veces el número 1 en la carterera Top 100 hasta el junio de 2024. ¡Un aplauso, por favor! ¡Esto se sigue aquí, de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios te bendiga y me cumpla por mis sueños En tu feliz aniversario Que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar Tanto años pensó llorar Quiero regalarte a Dios Como no te puedo amarme No sé qué vale más Hoy te mando por el sol Que Dios te bendiga y me cumpla por mis sueños En tu feliz aniversario Que Dios te regale vida ¡Arriba de sueños! ¡Eso! ¡Arriba de sueños! ¡Arriba de sueños! ¡Arriba de sueños! En los 30 aniversarios ¡Homer Enrique! Que Dios te regale vida